En el capítulo 272 de tu telenovela hermanos, veremos que Asiye le declara su amor a Ayaz y lo abraza muy fuerte, pero el chico es objeto de burla de Sar, pues no cree que Asiye corresponda a su primo. Omer recibe un paquete y Akif corre hacia él pensando que es el video de la muerte de Susan, pero el chico recibe un bolígrafo de regalo por su primer puesto en matemáticas, así que Akif decide seguir vigilándolo. Ayla se queja con Nebat por su pelea con Gorkan y ella le ofrece que sea gerente del club. Jasmine le regala a Tolga una camiseta de pareja y Susan le da a Omer una pulsera del infinito, pero las chicas se decepcionan pues ven que sus novios no valoran sus obsequios, así que se retiran muy molestas y Elif se une a ellas. El capítulo empieza cuando Akif vigila a Omer mientras este abre el paquete que le ha llegado, Akif se muere de miedo, pues cree que allí está el video de la muerte de Susan, él no aguanta más y entra corriendo llamando a los chicos, ellos le preguntan si está bien y Akif responde que está muy feliz de verlos, pues los quiere mucho, pero pregunta, ¿qué hay dentro de ese paquete? Omer comenta que aún no lo abre y Akif empieza a decir que debe tener cuidado, pues podría ser una bomba. A Omer le parece gracioso y Akif se tapa los ojos, pero todos se dan cuenta que es un estuche que contiene un bolígrafo especial con el nombre de Omer y una felicitación por ser el ganador de las olimpiadas. Akif se tranquiliza y lo empieza a felicitar, él está a punto de retirarse, pero Asiye lo invita a tomar el té, sin embargo, Akif dice que no es momento de tomar nada, sino que Omer debe ir a estudiar, pues es el número uno y debe entrar pronto a la universidad. Él se retira rápidamente y Asiye se queda comentando que Akif es un hombre bastante raro, pues vino escandalosamente y se retira de esa forma. Nevada intenta que Aila se calme, pues ella está muy nerviosa después de haber dejado la casa de Berk. Vemos que le cuenta que está llena de rabia, pues Gorkan tiene a su hijo en sus manos y por eso ya no quiere vivir con él. Ella dice que ese hombre engatusó a su hijo y la apartó a ella. Nevada comenta que está sorprendida y quiere hablar con el chico, pero Aila se niega, comentando que Berk está muy diferente, pues ahora cree que puede gastar todo el dinero que pueda y además ella se fue y el chico no vino a buscarla. Nevada le hace ver que ahora está molesta, pero debe entender que es normal que Berk esté emocionado, pues tiene una relación bonita con su padre, pero pronto entenderá que está cometiendo un error. Aila le pide que la deje quedarse en su casa hasta poder encontrar un lugar. Nevada acepta y le ofrece todo su apoyo, así que Aila comenta que buscará un trabajo. Elif llama a Aila y ella comenta que esa chica es más leal que su propio hijo. Berk está muy triste por su madre y Gorkan va a buscarlo para conversar con él. Vemos que le pregunta si está muy triste a esa hora. El chico responde que nunca había visto así a su madre, pues ella se fue muy enojada. Gorkan comenta que Aila está muy celosa y lo dejó muy sorprendido. Elif llega comentando que Aila está en casa de Nevada y Berk se siente más tranquilo, mientras Gorkan dice que eso es lo mejor, pues Nevada es su socia. El chico pregunta si debería ir a buscar a su madre y Elif le dice que por supuesto y que vaya inmediatamente. Pero Gorkan retiene a su hijo, haciéndole ver que él y su madre están muy nerviosos, así que debe esperar un poco. Pero Elif le empieza a decir que Bravo, pues llegó a esa casa a generar disturbios y ahora separó una madre de su hijo. Ella se va muy molesta y Gorkan comenta que esa chica se ha vuelto insoportable. En la noche Akif llama a Zureya y le cuenta que está cansado de vigilar la casa de Homer y ver que aún no llega el paquete de Gulten. Y en su lugar llegó un bolígrafo de felicitación para el chico. Zureya le hace ver que es mejor que vayan a la policía y confíes en todo lo que hicieron. Pero Akif le pide que se calme, pues él se va a encargar y acampará en la casa de Homer para impedir que el chico vea el video. Vemos que le pide confiar en él, pues ella no tiene a nadie más. Zureya responde que sí confía solo en él y Akif le dice palabras cariñosas, haciéndole ver que lo hace feliz, pero tiene que colgar diciendo que ya está en su casa. Azirya mira la foto de su niñez y se la muestra a Homer muy conmovida, recordando el día que se tomaron esas fotos. Ogul le señala la ropa que usó y Azirya recuerda que es un abrigo que le tejió su madre y ella se lo ponía todos los días. Emel comenta que ojalá su madre estuviera viva, pues así nunca se separaría de ella. Ogul abraza a Ivike diciendo que no se va a separar de su hermana y llama a Homer para besarlo, diciendo que lo ama mucho. Homer tiene que ver la comida que ha estado preparando, pues ya se le está quemando. Todos comen contentos y Asiye sugiere que se tomen una foto para poder recordar ese día. Akif se reúne con Nevad y Ayla y empieza a hablar mal de Gorkan, diciendo que es un tipo muy raro y que tiene una mirada fría, pero según Ber, su padre es un hombre de buen corazón. Ayla dice que ese hombre es astuto y solo se dedica a manipular a Ber, logrando que él haga todo lo que dice, así que por eso está muy furiosa. Akif le pide que se relaje, pues tiene los nervios a flor de piel y le sugiere que vigile a Gorkan a una distancia prudencial. Nevad comenta que tiene una idea y dice que Ayla puede trabajar en el club, pues el puesto de Susan está vacante. Ella agrega que Sureya se convirtió en socia, así que seguro dejará su puesto y Ayla debe ser la nueva gerente. Ayla le recuerda que Gorkan también es socio del club y tendrá que verle la cara cada minuto. Nevad le hace ver que siempre estarán juntas y le pide a Akif que mañana ayude a Ayla a adaptarse bien, pero él responde que estará muy ocupado. Nevad pregunta en qué y Akif se pone nervioso, respondiendo que él debe reunirse con los mayoristas y empieza a renegar, pero Nevad le pide que se calme. Los chicos deciden pasar la noche juntos y Ogul sugiere que hagan papas asadas. Él se va con su primo y Ivy que le pide a Sige que lea la publicación de Ayas. La chica lee un mensaje romántico y a Sige dice que es su poeta favorito, así que Ivy que le hace ver que seguro el chico publicó eso para ella. A Sige se incomoda y Ivy que le dice que se puso roja, pero la chica se aleja discutiendo pues no quiere saber nada sobre eso. Sige también lee el posteo y molesta a su primo llamándolo poeta, pero Aya le dice que es un ignorante pues el poema no es suyo. Sar comenta que Sige lo ha embrujado tanto para escribir eso. Aya le revela que a Sige le gusta y ya le contó sobre la apuesta que hicieron. Sar le pregunta si recibió la bofetada por parte de la chica, pero Yasmín interrumpe preguntando si están en una conversación de hombres. Sar responde que su primo está enamorado de Sige y Yasmín se emociona preguntando si ya está con la chica, pero Aya responde que aunque él se declaró, a Sige no respondió nada y se quedó en silencio. Sar le hace ver que seguro a Sige le dará una cachetada, pero Aya responde que está de acuerdo pues él se lo merece y dice que lo mejor es que se mantenga alejado, aunque está muy enamorado de Sige. Yasmín le hace ver que nadie podría odiarlo, ya que lo ve tan enamorado y Aya le pide que no se burle de él, pero Yasmín responde que es bonito verlo tan enamorado. Sar dice que sí, pero no de la persona equivocada, como le pasa a su primo, y pregunta qué pasará en el futuro. Aya y Yasmín bromean que seguro habrá una prueba muy complicada, así que Sar se incomoda y Aya le pide que no se preocupe por el futuro, que seguro será muy bueno. Él se dispone a salir y Sar bromea que tenga mucho cuidado con los enamorados de por allí. Y vemos que él busca a Sige y la chica lo recibe sorprendida. Él comenta que vino sin avisar, pero pregunta si no está Homer. A Sige responde que salió con su tío, y el chico le hace ver que desde que hablaron y le confesó lo que sentía, no puede sacarla de su mente. Él agrega que ella no está incómoda por ese tema y quiere que sigan siendo amigos. Así ya le hace ver que ellos no son amigos y Aya responde que tiene razón, así que ella puede golpearle y gritarle. Así ya le hace ver que no pueden ser amigos, pues ella siente lo mismo que él. El chico se sorprende y a Sige lo abraza muy fuerte, haciendo que Aya se emocione. De pronto, nos damos cuenta que todo ha sido un sueño de la chica, quien se levanta preguntando qué es lo que está sintiendo. Al día siguiente, Ogul quiere empezar con su discurso, y comenta que recibió una oferta de trabajo en construcción, pues allí no quieren perder la alegría que él les da. Omer se sorprende mucho y le pregunta si le pareció divertido el trabajo. Ogul le pide que no esté celoso, pero a Sige lo interrumpe, haciéndole ver que Omer también encontró trabajo. Omer agrega que estará trabajando en un lugar de entretenimiento. Aya y Yasmin se presentan y Omer lo saluda, pero el chico se vergüenza al ver la cara de Sige saludándolo. Yasmin le pide a Omer que hablen a solas y todos los demás se retiran, menos Ogul, a quien Omer tiene que votar. Yasmin le hace ver que hoy es el cumpleaños de Sar, y Omer responde que ya lo sabe, pues se enteró de eso cuando estaban en buenos términos. La chica le pide que vaya a la reunión que hará, y Omer se queda muy sorprendido, ya que dice que él podría pelear con su hermano. Yasmin le hace ver que esa noche pueden dejar sus diferencias, pero Omer responde que no irá, y Yasmin lo entiende, diciendo que Sar a veces se porta muy mal. Orhan se prepara para salir y le cuenta a Fatma que irá a llevarle algo a la señora Sebal, debido a su generosidad. Fatma le recuerda que Sengul acusó a Sebal de ser una asesina, y Orhan responde que ella se equivocó. Fatma está de acuerdo, pues dice que Sebal es un ángel, y al ver que Orhan le llevará un dulce, se incomoda al ver que no pudo comprar algo de medio kilo, pero él responde que no tiene dinero. Verle cuenta a Ivy que todo el problema en que sus padres están, y ella le pide que se disculpe con Ayla y la haga regresar a su casa. Verle recuerda que allí está su padre, pero Ivy que le hace ver que su madre es una mujer importante en su vida, y dice que las mujeres son sensibles, con un corazón muy blando, y le pregunta si realmente compró el club para Gorkan. Verle responde que él es accionista del 30%, y así le da un trabajo respetable para su padre, quien es un hombre muy dulce, y lo quiere mucho. Ivy que comenta que no entiende, pero ojalá él pueda ayudar a su padre sin lastimar a Ayla, pues si algo le pasa a su madre, él lo lamentará después, y dice que si su mamá estuviera viva, la trataría muy bien. Verla abraza viéndola triste, y le pide que no se preocupe por él. Tolga y Yasmin se reúnen con los serén, y Yasmin le da su regalo de San Valentín a su novio, Ogul ve el obsequio, y dice que otra vez son las camisetas, Tolga muestra los polos, y Ogul se burla de Yasmin, preguntándole si pensó mucho, antes de darle ese regalo, Elif le pide que se calle, pero Yasmin le pregunta, ¿por qué está diciendo todo eso? Ogul responde, que ha convertido a su amigo en un mono, que obedece todo, Elif le pega, gritándole que se calle, pero él no quiere hacerlo, Yasmin le pregunta a Tolga, si le gustan sus regalos, pero él no sabe qué responder, Susan agrega, que solo es un regalo, y el chico decidirá, si piensa ponérselo o no, entonces Yasmin, pregunta si a ella, tampoco le gustan las camisetas, y dice que pensó mucho, antes de comprar eso, y que lo encontró navegando por internet, Ogul le dice bromeando a Omer, que debe cortar el internet a su hermana, Tolga responde, que si le gusta la camiseta, pero el dibujo de la tapa y la olla, le parece demasiado, Ogul se ríe, diciendo que parecerá un pisado, y Yasmin le pide que basta, pero él se sigue burlando, Yasmin le pregunta a Tolga, si está avergonzado de ese obsequio, pero Tolga responde, que no es así, Omer le recuerda a su hermana, que ese no es el estilo de Tolga, y quizás, esas imágenes de la olla, sean demasiados, para un hombre serio, como es su cuñado, Susen se incomoda, y dice, que Tolga debería ponerse la camiseta, debajo de la ropa, y Elib la apoya, pues dice, que ellos solo deberían usar los regalos, que sus novias les dan, Ogul se incomoda, y dice, que ellos no están obligados, a usar todo lo que ellas les den, y pide que Omer lo apoye, pero Susen le dice a su novio, que no apoya a su primo, pues ella también le trajo un regalo, vemos que le muestra, una pulsera con el signo del infinito, Omer le pregunta, si le está poniendo los grilletes, y Ogul se burla de Omer, y Yasmin no aguanta más, y pide que le den los regalos, comentando que ellos, no saben nada de romance, Tolga le pide que esté tranquila, pero la chica responde que no, pues ha rechazado su regalo, que representa su amor, Susen le pide a Omer, que le devuelva su pulsera, y Ogul le asevera a Elib, que no debería seguir el ejemplo, de las demás chicas, ella responde, que él no merece que le compren nada, las tres chicas se alejan molestas, y Ogul pregunta que hizo, para recibir ese trato de Elib, él quiere ir a pedirle disculpas, pero Omer le hace ver, que las chicas quieren someterlos, y él debe elegir un bando, así que le pide que no se humille, y tú dinos, ¿crees que Omer descubra la verdad, de la muerte de su madre? ¿Aquí podrá interceptar el video? Déjanos tu comentario, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.